El partido estaba marcado en el calendario por los antecedentes de hace un año, por los del partido de ida y por las declaraciones previas. Y los tres actores principales, Vinicius, Mafeo y Raillo, lo dejaron claro con una sucesión de gestos, acusación y golpes a lo largo de todo el partido. Vini empezó lanzando de reproches a Mafeo. El lateral responderá siempre con el mismo gesto, este de él es un lloro, este de él es un lloro, sucedió en la primera parte y pasó también en la segunda. Seguirá Raillo rascando falta a favor en esta acción. En los córner a favor del Madrid, el emparejamiento siempre estaba claro, Mafeo con Vini y Raillo con los dos. Eso sí, en la segunda parte, bastante nervioso ya, Vini pasó al ataque cuando el balón y el árbitro estaban lejos. Sucedió con este empujón a Mafeo. Sucedió con esta colleja a Mafeo. Y sucedió con este tortazo a Mafeo. La tensión era tan palpable, que Raillo sabía perfectamente que Vini se había señalado el escudo al descanso. Porque durante la segunda parte, el central le ofrece su escudo en una de sus múltiples conversaciones a lo largo del partido, en el que Jaume Costa intentará mediar sin éxito. En la suma de líos, se verá también involucrado Carlo Ancelotti, después de que Mafeo le recuerde a Vini, que éste les había contado la cantidad de dinero que tiene. A lo que Vini responde con un pecho con pecho con Mafeo, antes de que el lateral se desplome. Es cuando el público canta, échalo, échalo. Cuando Hernández Fernández les advierte a los dos que tienen tarjeta. Y cuando Carlo Ancelotti le hace este gesto al lateral, que cállate de una vez. Al que Mafeo responde, con éste yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. O éste inacabable Visa Visa 3, cargado de gestos, golpes y conversaciones entre Vinicius, Mafeo y Raillo.